Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Bueno, pues ya ha venido la actualización 4.01 O 4.1 Ya está el pase de combate de Sonya Blaze De Sonya Blaze Copa Combat Y bueno, pues aquí están los premios que te puedes llevar Bueno, también ha venido la Torre de Loto Blanco Ya lo había filtrado esto hace días También, bueno, pues el desafío de siempre De todas las semanas Y bueno, ya a partir del 9 de diciembre va a venir la cacería de reliquias Así que es importante hacer eso de la Torre Shao Kahn Para conseguir esos fragmentos para poder completarlo Y bueno, pues vamos a hacer el desafío de este sector tribal En dificultad difícil Pero lo primero que vamos a hacer va a ser ir a gastar almas Aquí en la tienda A ver si conseguimos de aquí Una de estas Y bueno, pues hay un 5% de probabilidad de llevarnos una de diamanta A ver si hay suerte Y gastamos 350 Bueno, pues ahí está A ver que nos dan Bueno, pues una carta en fusión Que ya estaba en fusión X Como siempre Y nos dan más 27% de bonificación Y me hacen un ataque para todos los personajes Ermac Y bueno, esto que está más que repetido También Bueno, hay 50.000 monedas 30 almas que nos devuelven Pero bueno Pues después de este fiasco Vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar Vamos a ir a pasarnos Este desafío de sector tribal En dificultad difícil Para conseguir almas Y para gastarlas luego Ahí A que nos den cartas repetidas Pues sí Vamos a ir a hacer La quinta torre El que debe contar con subcero de oro O diamante Para el personaje de la próxima semana Pues hace falta Contar Si no recuerdo mal Era con reptil Y bueno Pues estamos en dificultad Difícil Es que es la última torre Y bueno Vamos a empezar con ese subcero clásico Contra Cotalkan Ermac Señor de las almas Y ese reptil ágil Que es el personaje que os hace falta Para el próximo desafío Y bueno Pues ahí estamos Subiendo con Este subcero clásico Contra Cotalkan Dios de la sangre Bueno Estamos en dificultad Difícil Así que no debe ser Muy difícil Y bueno Aquí vamos a hacer el 1 Y ahí ya terminamos la pelea Bueno Pues vamos a darle a continuar Vamos a ver Que viene ahora Kunjinbujutsu De entrada Y creo que luego Para este antiguo Creo que nos hace falta Contar con Cabal Creo El cabal lo tengo En fusión 3 Así que El peso debe caer En el antiguo Sobre Subcero Que ahora mismo Es el único Que está En este nivel Y es el único Que tenga así Alto Los demás Suscero Están todos De afuera Que tengo Bueno Pues vamos a continuar Y seguimos Después de 3 peleas Hay que cambiar Los personajes Así que A ver Cambiar Más que nada De ese sub 0 Bueno Ahí me lanzó Quemadura Hay un transjuangito Jaula Que me va a denar El poder Y bueno No le di a tiempo Bueno Pero vamos a continuar Y ahora sí Hay que cambiar De personajes Bueno Vamos a seguir Con los nuevos personajes Vamos a empezar Con su 0 Contra ese Jack's Bridge Armas pesadas Y bueno Para el personaje De la próxima semana Os hace falta Contar con Reptil Y recordar Que a partir Del 9 de diciembre Viene la cacería De reliquias Así que Conseguir fragmentos Para poder conseguir A Shao Kahn O por lo menos Fusionarlo Si lo tenéis ya Para fusionarlo Y si tienes a Shao Kahn En Fusion X Pues ya no os va a aparecer Cacería de reliquias Pero bueno Para la gente Que no tenga O que no tengan Fusion X Pues viene la cacería De reliquias Así que Y conseguir esos fragmentos Para poder Hacerlo Bueno Aquí viene Desequilibrio Nos dicen Tu equipo Debe contar Tu equipo Fue tomado Por su Pero tu luchador Cambia de azar Estaba leyendo El requisito Lo que hace falta Su cero De oro O de diamante Y bueno Vamos a meter A cunclado De entrada Para esta Pelea Y bueno Aquí tenemos Vamos a Cotalkandios Del sol Estamos haciendo El de sanción Dificultad Difícil Así que No tiene que ser Muy difícil Bueno Pues ahí Lo tumbamos Vamos a ver Perdón Vamos a ver Que pelea Más viene Bueno Aquí nos dan 20 almas Ahí tengo Que respira Bueno Vamos a continuar Vamos a ir A por Ese cunclado Vamos a empezar Con cunclado Que quiero decir Contra ese reptil Reptil ágil Que es el personaje Que necesitáis Para el próximo De gracia O un reptil Voy a cubrir Pero no me doy tiempo Bueno Vamos a hacerle El 1 Que con ese Es suficiente Para tumbarle Ahí está Pero le haga nada Bueno Pues vamos a Por la siguiente Y así Vamos a cambiar De personajes Bueno Pues hemos metido A A Sub 0 De Mortal Kombat 11 Que es obligatorio Vamos a ir Con Trayvon Sector Y con Ermac Faraón Vamos a Por esa Casi Queicha En cubierta Y bueno Ya nos falta Menos Para el desafío Estamos como En el ecuador De De esta Quinta torre Lo bueno Es que tengo Ceros Suficientes Para no tener Que Que recargar Y bueno Pues ahí Hemos ganado Esa pelea Vamos a darle A continuar Vamos a Por la siguiente Empezamos Contra Sonia Blade Táctico Nosotros Vamos con Los mismos Son tres Peleas Lo que podemos Y con Los mismos Luego habrá Que cambiar Bueno Ahí está Ya Expiril Tres armas pesadas Tres armas pesadas Ya te vamos A hacer El bueno Vamos a Andar con Chiquilladas Bueno Pues Nuestra pelea Pasada Vamos a Continuar Y vamos Contra Ehrmac Señor Señor De las almas Vamos Esta última Pelé con Estos personajes Lo habrá que Cambiar Bueno Bueno Uno menos Ya entra Un cláutu Con el sombrero Y con este Pues le hacemos El uno Que no fue suficiente Pero ya En un golpe más Cae Bueno Dos Bueno Bueno Pues aquí Le damos A continuar Vamos a cambiar De personajes Y aquí Regeneración Os dicen Los enemigos Regeneran Salud con el tiempo Bueno Pues aquí Vamos a ir Con sub cero Círculo de sombras Con Raiden oscuro Y con Sinocosificador Vamos a empezar Con ese Sub cero De diamante Y bueno Empezamos Contra Jack's Brice Armas pesadas Ahí entra Juanito Jaula De Copa Combat Bueno Ahí le hacemos El 2 Igual Si no Me va a drenar El poder Y bueno Vamos a ver Si metemos Bueno Me lo mataron Ahora sí Ahora sí Ahora entra Si no Que el Losificador Bueno Ahí le hemos Echado Uno Vamos a meter El rayón Y ahora sí Vamos a hacer El 2 Y ahí está Para nada Me lo mataron Me lo mataron Si no Si no Cosificado Se pone Nivel 54 Subió un puntito Más De nivel Nos dan 26 Almas Y continuamos Y continuamos Vamos a pegar contra Kung Lao Maestro Shaolin Y vamos con Subcero Círculo De sombras Bueno Vamos a continuar Con él Ahí entra Sonia Táctica Sonia Oblitactica Sonia Espada Y ahí entra Sino Que el Losificador Bueno Me lo mataron Vamos a hacer El 2 De este Sino Cosificador Contra Nuestro hermano Gemelo Malvado Así cambia Raiden Y le hacemos El 2 Ahora ya está Pela Conseguida Bueno Pues vamos A por La siguiente Y seguimos Igual Con ese Subcero Círculo De sombras Y luego En la siguiente Pela Habrá que cambiar De personajes Hasta el final Ya Acuchillador Bueno Entra Aquí Jean Burgis Acuchillador Se cuchilla bastante Bueno, ahí me lo eliminaron Si no que losificador Vamos a hacer el 2 de este Juanito Jaula De Copa Combat Vamos a cambiar a Raiden Y volvemos a tumbarle Y bueno, este vamos a hacer el 2 Y ya está, a cada costa vamos a hacer el 1 Y espero con este poder conseguirlo Y ahí está Bueno, pues vamos a darle a continuar Y aquí Magia Oscura En el centro de equipo recibe daño Media que la partida avanza Bueno, vamos a seguir con ese Subcero Criomante Con tal que ha enseñado lo oscuro A ver si carga esto Y Liu Kang Puños llame antes Vamos a empezar Entra ese Juanito Jaula Bueno, ahí le hacemos el 2 Metemos a Juanito Jaula Ellos meten a Aaron Black Pistolero Bueno, metemos a Liu Kang Quiero decir Bueno, ya está por la pelea conseguida Bueno, pues le vamos a continuar Vamos a por la siguiente Que es Kunjin Shaolin El primer personaje Nosotros seguimos con los mismos Y con esto ya vamos a terminar Este desafío En dificultad difícil Y bueno Pues ahora contaremos Quien es el personaje Que viene para la próxima semana Que como os he dicho Os hace falta contar con Reptil Bueno, ya vamos a acuchillarlo Metemos al Liu Kang Puños llame antes Contra ese sub-0 clásico Y bueno Aquí hacemos el 2 Y con eso ya culminamos la pelea Bueno, pues vamos a continuar Vamos a por esa última pelea Contra estos jefes Triborg Y bueno Pues dicho esto Vamos a decir Ya que viene El personaje de la próxima semana Bueno, pues El personaje de la próxima semana Como os he dicho Os hace falta contar con Reptil Y no es nada más Y nada menos Que este personaje Liu Kang Puños llame antes Este va a ser el personaje Que os va a venir La próxima semana En ese desafío Así que amigos Ya sabéis Os hace falta contar con Reptil Por lo menos con el de plata Que es fácil de conseguir O tendréis el desafío normal Y bueno Pues dicho esto Así vamos a centrarnos Ah bueno También quiero recordar Que el 9 de diciembre Entra la cacería De reliquias Para poder conseguir A Shao Kano Por lo menos Poder fusionarlo Si ya lo tenéis Poder fusionarlo Y si lo tenéis En Fusion X Pues ya nos va a salir La cacería de reliquias Pero vamos Para lo que no lo tengan O lo tengan En nivel bajo El 9 de diciembre Viene la cacería De reliquias Y bueno Pues esta pelea Vamos a meter De entrada A Shao Kano Y vamos a por Esos Triborg Estos Triborg Te echan fuego Con el Especio de ataque 1 Te drenan El poder También con el 1 Así que bueno Yo ya lo tengo En Fusion X Pero por lo menos Conseguiremos almas Para que luego Nos las roben Cuando compremos Tarjetas Bueno Pues ahí le hice el 1 El me va a hacer Especia de ataque 3 Y bueno Pues resistimos Y luego para el antiguo Os piden contar Un equipo de Subtero Y cabal Bueno pues me eliminaron Entrar Yukanga Salvar La partida Y ahí la salva Y bueno pues ahí nos dan El desafío completado Nos dan 54 almas Y 27.000 monedas Por tener Ese personaje repetido La armadura También está repetida En Fusion X Y orden 65 almas Por completar Esta torre La torre número 5 Y el desafío Está completado En dificultad difícil Ahora podemos hacerlo En la antigua En la antigua Nos piden Ah no No nos piden Acabal Pese a que al acabar Tu equipo debe contar Con Subcero Y Kaino Tu equipo debe estar Formado solo por personajes Del mundo exterior Tu equipo debe contar Con Subcero y Kaino Y solo personajes De oro o diamante Bueno amigos Pues yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia